Cristóbal Ortega, medio volante Durante su gloriosa época con el América, Cristóbal Ortega fue el gran motor de la cancha surcrea Incansable y dedicado, Cristóbal llevaba la pasión americanista por delante Una clara muestra de la dedicación de Cristóbal es que jugó profesionalmente 18 años Y siempre con la camiseta del América Su disposición al trabajo, su marcado sacrificio, su fuerza y potencia de piernas Su pasión y coraje lo convirtieron en el mejor medio de contención del fútbol nacional En sus inicios se desempeñó por el extremo derecho Por su gambeta y dribbling en espacios cortos parecía un brasileño Pasados los años y como los buenos vinos, Ortega mostró cualidades para ser medio Pasó a la contención y simplemente se convirtió en el mejor Cristóbal jugó 577 partidos como americanista y ganó 6 títulos de liga ¡Gol, gol, gol, gol de la América! Cristóbal Ortega llega al grabarla y conseguir el gol del empate El cabeza por el envenante y lleva a Cristóbal Envía a la especie Entran perfecto para colocar Cristóbal Ortega, Esfuerzo Azulcrema